Se queda con la pelota Craneviter de Zurdo, la manda atrás para Pesela, domina Germán La tiene Pesela, Pesela con la pelota, la pone por abajo a la izquierda para Sebastián Driuzzi La tiene el pibe de San Justo, domina Driuzzi, levantó la pelota para Rojas, es buena La tiene Rojas, colocó centro, entró Sánchez, ¡ahí está! ¡Booooool! ¡Gooooool! 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 Golazo de River Sánchez, el más patón de todos Sánchez, para empujarla a la carrera Gran pase de Driuzzi, perfecto centro de Rojas y Carlín Sánchez, la gran espina que tiene Clavada al patón, Bausa, marca el gol para River, en el arranque del segundo tiempo, 3 minutos Golazo de River, definido Carlín, River 1, San Lorenzo 0 Se necesitaba movilidad y un paso, un centro, a Rojas nadie lo esperaba y lo perdió Mercier Si vos tenés movilidad aparece en los espacios, Driuzzi, Rojas tenía con qué, con los mismos Los 11, apareció Sánchez libre, de enganche a 9, lo que no pudo Cabenagui Bollé, si el uruguayo Con los señores, arranque del segundo tiempo, lo gana River en el Monumental Tiro libre será victoria de River ¡Gooooool! Monumental ¡Escuchá, escuchá mi gente! Tiro libre de River Barbero para pegarle, se termina el partido aquí en el Monumental de Gavarbero, ganó River, ganó River el Clásico frente a San Lorenzo, se terminó el partido La paternidad de River, la camiseta de River, ese poquitito de rendimiento mejor al de San Lorenzo Bastante amarrete cada vez que viene a la cancha de River, le dieron a River una victoria justa Apretada pero justa River, con el golazo por la jugada colectiva que armaron Driuzzi, el Chino, Rojas y Sánchez A los 3 minutos del segundo tiempo, enorme figura Mamana, gran figura Driuzzi Levantó mucho Craneviter, se jugó la vida el Chino Rojas en un cruce de milagro en el final para que no lo empatara San Lorenzo Vamos a México con el orgullo en alza, vamos a Monterrey a buscar una victoria posible Ha ganado River por el campeonato, se sube a River, River en el campeonato, golazo de Sánchez, River 1 San Lorenzo 0 muchachos Gracias por ver el video